Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo Ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción Podréis reclamar 5 dólares utilizando el código black A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeas para reclamar el dinero Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito Que se añade al porcentaje que os da la página Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales Haciendo tareas super sencillas Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y en el día de hoy vamos a echar un primer vistazo al nuevo juego de Valve Se llama Deathlock y es un 6x6 mezcla con Overwatch, Smile, Dota Lo veréis ahora mismo Vamos a ver el tutorial, vamos a ver gameplay Yo ya me he visto bastantes horas de contenido E intentaré resumirlo todo para hacerlo más o menos Así que, ¡vamos al lío chicos y chicas! Bueno, lo primero que nos explica el tutorial Como veis, hay 4 líneas Podemos viajar por estas zip line Y esto sería como los minions, ¿vale? Que aparece en el Dota Estos minions te dan experiencia básicamente, ¿vale? Vamos a ver los guardianes Que son las torretas de toda la vida Que tenemos en el LOL En el Dota Y gracias a ella conseguiremos almas Que es básicamente experiencia para subir habilidades Luego tenemos los walkers que están después de las torretas Que esto también nos servirá para conseguir habilidades para todo el equipo Tiene una pinta que telita Y bueno, esta es la base Y básicamente si destruimos la base enemiga Ganamos la partida A partir de aquí Controles básicos Que no hay mucho que comentar Aquí tenemos el salto Pero oye, mientras Vemos un poquito el juego Estas son las zip line Que por cierto Si tú vas viajando Y te dan mientras sigues en ellas Quedas stuneado y te caes, ¿vale? Este es el botón de disparo Lo bueno es que estamos viendo distintos personajes Hay 19 en total Y bueno, también tenemos zoom Hay snipers, vais a flipar Habilidades Pues aquí básicamente podemos utilizar Pues no sé si hay 4 o 5 más habilidades en cada personaje Flipas, ¿eh? También podemos escalar, por supuesto Y por último, chicos y chicas Habilidades de cuerpo a cuerpo Ahora vamos a ver las formas de ganar poder, ¿vale? Que son mediante las almas ¿Cómo se consiguen? Matando enemigos Matando minions, ¿vale? ¿Veis que hay una cosita que sale por encima? Ahora os lo explico Eso básicamente Es como el last hit del LOL Sirve para conseguir más almas, ¿vale? Y lo bueno Que nos lo explicará ahora Es que también la podéis denegar Podéis denegar Almas a los enemigos Eso es una locura Simplemente las disparáis Y ya estaría Denegaríais Esa experiencia extra, chicos Fijaros De esta forma, ¿vale? Igual con los minions Y bueno, aquí puntos de habilidades Como veis Vais a destruir la torreta Ganáis puntos Y estos puntos Como vais a ver a continuación Que me parece que lo enseña Sirve para mejorar Esa habilidad Y luego podemos ir A la tienda He de deciros Y aquí voy a pausar Que hay tiendas Por distintos puntos del mapa Pero la más segura Está en tu base ¿Vale? Y aquí básicamente Gastáis las almas Esa experiencia que habéis conseguido En mejorar Vuestras habilidades Vuestras habilidades Objetos Etcétera Etcétera Como estáis viendo Ahora Por ejemplo Pasiva Gana daño En el arma Cuando estás A distancia cercana Lo bueno Es que esto Chicos y chicas Permite un huevo De builds O sea Esto es una barbaridad El juego Es muy 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 profundo Y a partir De los 3000 almas Está la última Y está activa Más o menos ¿Vale? Como veis Hay de todo ¿No? De vida De daño De movilidad Cada personaje Tiene su mundo ¿Vale? Y bueno Habilidades especiales Podemos deslizarnos Hay un doble salto Lo veremos ahora Es que lo he dicho El juego Cuando yo lo vi Por primera vez Dije ¿Qué es esto? Este juego Va a ser como el Artifact de Cartag Va a durar dos telediarios Pero Me está emocionando Tenemos aquí un Dash Tenemos el Dash En el aire Tenemos Un Dash Combinado con salto Que vais a ver Que llega a una distancia Bastante lejana Ahí lo tenemos Mola mucho Por cierto Eso que No se puede utilizar Todo el rato Hay estamina ¿Vale? Evidentemente Y aquí tenemos El parry Chicos y chicas Vale Ahora es el turno De ver gameplay He visto algunos clips Otros no Para que también Vierais mi reacción Y he de decir Que yo ya tengo Mis personajes favoritos Lo dicho Es un 6 para 6 En el minimapa Ahí aparecen Las distintas líneas Aún no he jugado Al final os voy a explicar Cómo podéis conseguir El acceso Pero yo os digo Yo que es complicado De cojones Yo por ejemplo Como digo No lo tengo La rata esta Flipáis Con la rata esta Y como veis Cada personaje Tiene su arma Insignia Dejémoslo así Por cierto Hay clips con música No sé por qué Que la peña pone música Pero bueno Menudo stun Algunas habilidades Evidentemente Os recordarán A personajes De distintos juegos Y por cierto Tiene como veis El modo cine O el replay Como queráis llamarlo ¿A qué os recuerda Esa habilidad Chicos y chicas? Si habéis jugado Overwatch Os vendrá a la mente Algo Pues ese es básicamente El gameplay No sé si os mola Eso de que sea Tercera persona Decídmelo en los comentarios Bueno Me gustaría de corazón Que me dijerais Vuestra opinión Lo dicho Esto es un primer vistazo El juego es bastante Más profundo Pero quería que el primer vídeo Fuera algo ameno Y que a partir de ahí Me dijerais Si queréis más contenido ¿Vale? Evidentemente De momento Nada de crear un canal Yo hasta que no lo pruebe Hasta que no vea Cómo va No sé qué hacer La verdad Pero es interesante Saber En qué estaba metido Valve ¿No? Porque hay cosas Que está descuidando Y a lo mejor es Por culpa de este juego Pero yo lo he dicho Y esto siendo Una fase de prueba ¿No? No sé si es alfa No sé si Esta es mi favorita Chavales Esta es mi favorita Tiene un sniper Y se hace un colateral El pibe este Y como veis La salma Veis que está disparando Eso consigue más puntos Y como veis Tiene 9200 Se hace un puto Colateral Tío Ahí como he comentado Antes 19 personajes Cada uno Entiendo que tendrá Su función Habrá algunos Más tankies Habrá algunos Evidentemente De larga distancia Corta distancia He visto que Hay otro Que tiene una invisibilidad Como si fuera El Twitch De League of Legends Y lo he dicho Esta es la torreta Como veis Le está haciendo Focus La torreta La torreta Muy importante Para mejorar Habilidades A medida que vas Avanzando en el mapa Vas Teniendo más habilidades Lo que me preocupa Es eso Que si tu equipo No destruye torretas El snowball Tiene que ser gigantesco Este es el personaje Que más hemos visto Que tiene un knock up Ahí Levanta a todo el mundo Y a ver que tenemos más Vale Esta es nueva Esta no la hemos visto Ah Que agarra al pibe Oye No te escapas Titán Que cojones Hostia puta Si que le persigue Que miedo Vale Aquí de nuevo Tenemos a la rata Y claro La rata esta Vuela por ejemplo Supongo que se da Una pasiva Se convierte en gárgola No se si se cura vida Y lo dicho A la barrita Veis esa que se va cargando En amarillo y demás Solo la estamina Por lo tanto Los dashes Esos que tienes Etcétera Etcétera Y este también Está muy guapo Tío Este me mola mucho Tío Lo de que dispara Con el dedito Está guay Y lo dicho Como veis Tiene un montón de habilidades Eso entiendo que es un stun Y aquí empezamos Con la música Editor Que no salte el copyright Por favor Que no salte el copyright Ahora aquí hay como montajes Esta me recuerda mucho A la ulti de Reaper Del Del Overwatch Tío Es como una mezcla De un montonazo De cosas Yo creo que Al juego que más se parece Evidentemente Es al Smite Pero creo que va a ser Bastante más profundo Es la sensación Que me da Más cositas que deciros De momento este es el único mapa No se sabe si habrá más mapas No se sabe si este es el único No tengo ni puta idea Chavales Tampoco sé deducir En qué fase está del juego ¿Recordáis hace unos meses Que os dije Que había un juego Que se filtró Que era Neon Prime Pues resulta que es este videojuego Chicos y chicas Porque han salido videos Y básicamente Era una fase anterior a eso Entiendo que eso sería el alfa Y esto a lo mejor es Alfa cerrada Beta No, no tengo ni puta idea Pero bueno La gente le ha metido Caña en la edición A ver que tenemos por aquí Ese por ejemplo Está adormecido Otra cosa nueva Que acabo de descubrir Puedes dormir a la gente Puedes stunearla Aunque no he visto Que haya flashes ¿No? Ok Bueno, aquí tenemos La ulti esta de nuevo El Reaper este Ahí le tenemos dormido Le ha metido un headshot No sé tampoco Si dará la cabeza Hace más daño Eso sería muy Muy interesante De saber Y veis Tiene invisibilidad Ese pibe Tiene invisibilidad Tío Es que eso es una locura Mira Duerme Y remata Esto está roto de cojones Que cojones Ya me estoy quejando De lo que se ha roto Y aún ni he jugado al videojuego Y bueno Lo dicho ahora Que justo está acabando el video Creo así prácticamente Está acabando Os voy a decir Cómo la peña Ha conseguido acceso Que por cierto Aquí Valve Tiene que estar echando humo Porque básicamente Ha metido a la comunidad Para Pues eso no Recibir feedback Etcétera Y la peña Lo ha filtrado En cuanto Han recibido acceso Eso me parece Una puñetera locura Evidentemente Todo el contenido Que se ha subido Ha sido de forma Ilegal Por decirlo de alguna manera Vale Formas de conseguir Chicos y chicas La Pues cómo decirlo Alfabeta No sé cómo se llama Como veis Este es un mensaje Que te envía El propio equipo de desarrollo Y eso es Manera número uno Que te inviten ellos mismos O manera número dos Según entiendo Es que gente Que ya está dentro Te envíe la invitación Sugieres a un usuario Al parecer Tienes que esperar 24-48 horas Y a partir de ahí Ya tendrías el acceso Yo he visto Que hay un Discord De un pibe Que reparte acceso Yo le he dicho Oye por favor Me darías uno Me ha hecho bomba de humo No os voy a engañar Así que no sé Cómo conseguirlo O sea Si no Os lo diría Increíblemente De corazón Y nada chavales Con esto acabamos el vídeo Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado De este primer vistazo A Deadlock Decidme vuestra opinión En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!